¡Ah! ¡Talé, talé! ¡Quiero el cabrón! ¡Quiero ver! ¡A mi camión! ¡Yo soy el canchillero! ¡Porque me debo veros! ¡Porque me debo verlos! ¡Porque me debo verlos! ¡También a los boteros! ¡Soy un destino a todas partes millonarios! ¡Soy un destino a todas partes millonarios! ¡No se puede verlos a todos! ¡No se puede verlos! ¡Porque me debo verlos! ¡Porque me debo verlos! ¡Porque me debo verlos! ¡Porque me debo verlos! ¡También a los boteros! ¡No se puede verlos! ¡Penché a todos! ¡Penché a todas partes millonarios! Yo te enseño a tu amarte, cada vez que te duermas ¡No!